No existe nueva escuela, cualquier ensino vato puede subir a la duela No porque mucho sepa, sino por la experiencia No hacer pequeño el mundo, sino hacerlo grande Toda oportunidad es para todos igual Es el mismo juego que tenemos que jugar Son las mismas reglas que tenemos que emplearlo Porque tenga más tiempo, tengo que humillar Sin dar oportunidad a los que intentan progresar en el mundo del hip hop Cultura, vidri y arte les espera por delante Un futuro que departe a los nuevos cambios En lugar de criticar, mejor ponte a pensar Que no se requiere tiempo, sino aplicación y esfuerzo Para comenzar en este movimiento, facetas y elementos Básica estrategia, mantenerse en el terreno Y recoger los frutos del empeño Pues aquí en el hip hop no existen reglas No hay un reglamento establecido y ordenado Pero si no respetas sencillamente diremos Next two, hazte a un lado Pues hay meses falsos que se suben al escenario solo por juego Por retomar la fama O sencillamente por ser reconocidos por la gente Hey, hey, se escuchan rumores de que estos individuos quieren salir hasta por la FM Dice que quieren acaparar de toda la gente su atención Quieren salir en periódicos, en revistas, salir actuando en televisión Hey, hasta actores me salieron Todo MC novato con dedicación puede subir a un escenario Y hasta puede hacer más y elaborar más que en el que el hip hop tiene rato ¿Por qué? ¿Por qué se esfuerzan más? ¿Por qué le dan la dedicación suficiente? Ajá No como hay varios cervezas que solamente se sientan en un sillón a ver la televisión A uno dos tienen la cerveza las mujeres y también los estimulantes Pues piensan que embriagándose andar de seductores y de galanes a ellos solitos sin un esfuerzo Pues les caerán las rimas Pues no, así no funciona esto Del HIPHOP, Hip Hop de la calle Esto es cultura, esto es arte Sencillamente te digo de lo que te estoy hablando Resumido en 10 letras y se llama Hip Hop o Rap o como quieras llamarle Pues mira al final, cabo el fin de cuentas, voy a seguir siendo de la calle Hip Hop de rango bajo, Hip Hop de Gómez Palacio Como niño te has portado, dime tú que has aportado Si siempre mal te has portado, como un precursor MC No te has comportado, de 100% a la movida nunca has aplicado Has abortado la misión, cuando cerca te ves ahorcado Te has quedado hincado, caducado, encadenado Y como la Mona Lisa no me has pintado Mirando como está volando el tiempo y tú solo sentado Malgastando cada minuto, no más contando Hablando diciendo que eres súper dotado Yo mismo me he preguntado Si esto lo tomas serio, solamente estás jugando O tomando el papel de pionero y estás actuando O engañando a los más nuevos y a veces subestimando Mejoras un buen rap y deja de estar parloteando y fastidiando Ya que en unos años a los que estuviste jodiendo Atrás pendejo, por ser lento te estarán dejando Tomando el micro cuando surpo Entra rimando, entra rimando No, novato, vato Vieja, nueva, no hay escuela Señores, cierren las puertas, que comience la función Después de capo y antes de hijo Me ves en la sesión, pisoteándote como ratón Luces, cámara, acción Tengo poco tiempo en el rap, pero ya no soy novato Pues muchos se han topado con los más de sus zapatos Y puedo competir contra personas que en el rap tienen 10 años Y entre más viejo esté el tronco, más vacila arde en su leño Se ha conocido a raperos con una historia gigante Pero sus letras son inmaduras como las de un infante Y esperan ser inmortales como lo era, pero infante Aquí nadie abre las puertas, estas son puras mamadas El hip-com nació en la calle y que acaso estaba encerrada Yo ya bailé, yo ya pinté, no me vengan con payasadas Y aunque no tenga DJ, tu rap no se me compara Ya lo dijo Carles One y él me suí en su puta cara No puedes decir que soy ni pionero ni fundador Porque te estaría mintiendo Yo sé que soy y punto y además, mi propio productor Ya, ya No se están a mucho nivel de habla, bajo el juego está la tabla Quien ya perdió sus fichas, pues es mejor que se salga Lo valga, que amarga, embarga Y tanto el que se tarda, que ya entre un mal poeta Solamente esparciendo su rima y toda su letra Porque mientras unos guardan su vino en las barricas Otros se embriagan con sus líricas métricas Prácticas, antes que leyes teóricas Es mejor armar pequeñas figuras de aviones Que aprenderte completo el manual de las instrucciones Y esto va pa' las nuevas generaciones Que tengan en cuenta que el tiempo aquí no se cuenta Mejor a saborear el hip hop como en mi boca una meta Y el que cuenta, que no mienta Pues no basta tener tanta tinta en una imprenta El que enfrenta, el que ostenta Sabiduría inútil si escena no presenta El que atenta, el que avienta Conocimiento si no sirve, no representa Sin demora, ya está preparada la bola Sin disfraces ni camuflajes Quien manzuela en tu consola Y no piensas que todo es fácil al andar por este camino No busco hacer competencia con habladores Que solo ladran como el canino Que dicen ser los mejores y en la tarima no aportan nada Mi crítica tiene sentido, en el blanco está colocada Montadas en trayectorias como Dote lo dijo en tu cara Parece que no lo entiendes Y aún así te defiendes Tuviste fallo en el cálculo, hiciste malas operaciones Cuestión de explicaciones Decimos lo que sentimos con el micrófono y producciones No nos importan heridas, tampoco los duros tropiezos Siempre y cuando nos jueguen limpios Y derrimando tengamos secuestros Rango bajo los nuestros Impulsados por el espíritu, impulsados por la actitud Somos originales, no hay ninguna similitud Nuevas lenguas, nuevos estilos Organizando sociedades de ritmas grandes Haciendo a un lado los enemigos Creándonos de ideas y formando una cialorrea Superando los obstáculos, ser consciente de lo que sea Cuando veas mi audicea, vas a ver que no marea Nuevas caras en la escena, enseñando cosas buenas Aprendiendo de los grandes Atrás yo no quiero que veas, hacia adelante es la idea Juntos no podemos, no queremos, ni soñamos Con perder y descansar Porque este vuelo apenas comienza Vamos, yo te invito a disfrutar Este negocio te va a gustar No importa que seas primerizo Lo que importa es lo macizo De tu rima fuerte alta Para que no caiga al piso Sosteniéndonos de los grandes Muchas líricas, buenas ideas Avanzando hacia adelante Para que todos nos vean Que si somos de esta escuela Si surgimos de improviso es porque todo esto es preciso Comenzado desde abajo, desde abajo voy a iniciar Somos diez personas fuertes, somos diez personas más Si tú quieres, vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Muchos quieren agarrar el mic solo para humillar Para ponerse enfrente, decir Te voy a aplastar Vieja, nueva, la escuela es por igual Con background de un día Ya quieren ser comercial Por un año de ventaja Ya se creen el carres one Y el papel de padre Todos lo quieren tomar Y como quieren grabar Sin haber rapeado en un jam Fue rap sin sentido Ya me cansé de escuchar Por eso soy el Ben Y cuéntales la realidad No se puede vivir en el agua sin saber nadar Hay un problema del cual es urgente hablar No solo es del rap Es de todos en general Personas que por dos hazañas ya se sienten Dios Y empiezan a decir que todo el mundo es inferior Jugando a ser supremos a que atacan sin piedad Pensando que el graffiti se baila que burla más Está muy mal ¿A dónde vamos a llegar? No son los únicos de esta especie También hay Personas que por años aquí se creen intocables Que no puedes entrar al clan si no traes la clave Si comienza no es torpe Si comienza es sagrado Que ya se te olvidó Que también tú fuiste novato Dejar el egoísmo Y enseñar al que no sabe Poner atención Que a lo mejor tú tomas las clases Que para que este rollo tenga grande elevación Debemos estar bien vieja y nueva generación La venganza no es buena Conmigo mantente fijo Porque de mi hip hop va a ser consumidor tu hijo Un poco de raga Pues ya ni hablar Si joves como piensas Como vives Como eres Todos con una meta Con diferente pensamiento Ve aquí mi concepto Yo no me voy a poner un traje plateado Con una botella de champán Caro a mi lado No lo quiero No lo quiero Prefiero estar en la esquina del barrio Relatando como pintó aquel Como bailó aquel Ya que mentirotas Dijo aquel Si se trata de criticar al gobierno Vamos pues a repués Cultura, rap, rap El mundo ya se satura Y piensen bien las cosas Escuchaste esto Ahora cual es tu concepto Y así lo dice la historia Nació, creció Y se formó en las calles No solo por ser así Dejaré de hacer mis letras Un poco pensadas Mi nombre me es Efroguiji Y espero que la bandera Se mantenga siempre en la cumbre Y a mi a mi gente El sol con intensidad Alumbre 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 manifiesto